Bueno, le vamos a dar la bienvenida a él. La verdad que, bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo le va al candidato a gobernador Leandro Esbero? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a las tres? Muy bonita. Muy bien, Lili. La verdad que contentos de estar acá. A vos, Fernando, también. A Lola también. Bueno, feliz de estar compartiendo este momento con ustedes. Y, bueno, me dijeron cuándo entre acá. Entregate porque... Al talón. Con confianza. Con confianza, Leandro. Con confianza, porque es lo que se siente al escucharlo. Le cuento. ¿A ustedes sintieron lo mismo? Es verdad, sí. Sí, por supuesto que sí. Bueno, Leandro, arquitecto, docente universitario, padre de familia. Hoy también su esposa está cumpliendo años. Le mandamos un saludo. Sí, mi sostén. La verdad que... Exactamente. Que ella no es mucho de andar, ni salir en las fotos, ni... Muy reservada, pero mi sostén, digamos, porque es quien me banca en momentos difíciles, pero fundamentalmente quien sostiene los chicos. Tengo hijos grandes, pero bueno, me acompaño siempre, me acompaña, así que mi valoración y un feliz cumpleaños para Vero. Qué lindo. Bueno, le mandamos un beso a Vero y, bueno, lo importante que es la familia en esto, como decimos, por ahí alguien que está tan expuesto también en este tema también de la política, de tener ese sostén atrás... El apoyo. El apoyo. El apoyo, ese apoyo íntimo de la familia, lo que importa realmente. Así es, mira, yo soy familiero. La política te consume mucho tiempo. Sí. Soy amiguero, mal, me gusta compartir con amigos o lo que fuera y por ahí eso te saca el tiempo, ¿no? Fue una característica a lo largo de mi vida siempre de poder juntarme con amigos, de estar con mi familia. Poco se lo disfruta, pero bueno, también saben del compromiso que tengo, de lo que estamos construyendo y de lo que queremos para esta provincia. Así que, bueno, nada más que eso y mi agradecimiento por ese acompañamiento incondicional. Bueno, le contamos también a la gente, bueno, ya muchos lo conocen, él es precandidato de la UCR, encabeza la lista 653Z. Así que, bueno, ya estamos próximos. La Z del zorro. La Z del, pero por supuesto, ya todos sabemos, nos imaginamos que es por eso, ya estamos próximos a las PASO, este 18 de junio. Así que, bueno, Leandro, ¿cómo empieza tu amor por la política? Sos arquitecto, docente también. He visto también en tus redes cómo te quieren tus ex-alumnos ya de la facultad. Tengo alumnos, sigo siendo docente en la universidad. Lo sigues siendo. Sigo siendo docente y tengo una relación extraordinaria. Primero, porque es una materia la que me lleva a conocer el territorio, lo conozco a la provincia de Chaco, conozco mucho. Y aplicar los conocimientos, digamos, al territorio es acercarlos mucho más a los alumnos, al mundo real, a tener los pies sobre la tierra. A ver, yo de chiquito era muy inquieto. Primero soñaba y jugaba haciendo ciudades, ¿no? Jugaba, hacía maquetas y con eso a los autos haciendo ciudades. Yo quería ser una ciudad, decía. Soñaba con poder involucrarme en eso y desde chico, bueno, que iba a ser arquitecto, que por ahí venía a la mano, ¿no? Pero era muy metido, ¿sí? Y participaba en diferentes actividades. Imagínate que no se hablaba de democracia, en el 83 se comenzó a hablar y era como en la mesa, hace un tiempo atrás, hablar de sexo, de droga, de un montón de cosas que no se hablaba. Bueno, en ese momento, bueno, que era la democracia. Mi papá tenía adhesión a otro partido político, que era el Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID. Y mi mamá tenía una admiración por la figura de Alfonsín, que en ese momento comenzaba a recrear la posibilidad de recuperar la democracia. Y nosotros en ese momento éramos tres hermanos varones, ¿sí? Y comenzamos a participar y yo me metí, me metí, me metí y entré a participar. Pero recuerdo, ¿no? Hace muy poco me escribió mi maestra de séptimo grado, Chela Varela, a la cual la admiro mucho, yo me acuerdo de todas mis maestras, calaron profundo en mi corazón. Y me acuerdo que estaba en el colegio y le digo, señorita Chela, yo quiero hacer una lección. En ese momento era Luder Alfonsín, 83. Yo tenía 12 años. No, me dice, imaginate, va a ser en el recreo si querés, pero, viste, hablar, recién comenzaba la posibilidad de la democracia. Y bueno, hicimos, hice que gana Alfonsín, hicimos una votación con los palitos en el pizarrón. Y de ahí comencé mucho, yo me metía en las comisiones de la escuela, era delegado, nos íbamos a colaborar a lugar de ancianos, participé de Rotarac. Me fui metiendo, 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 hasta que vengo a estudiar acá en mi vieja, y participaba también en la política local sin tener la edad para hacerlo, ¿no? Porque me gustaba. Y vine acá y bueno, mi vieja me decía, no te metas en el centro de estudiantes, tenés que estudiar, que esto, que aquello. Bueno, no solamente que vine. El primero en el centro de estudiantes. Terminé en los seis años que duró la carrera de arquitectura, pero me metí, por supuesto, fui presidente del centro. Fue una experiencia maravillosa y de ahí fui metiéndome, metiéndome. Y bueno, hoy me preparé para esto, estoy trabajando para esto. Así que viene desde siempre esto de involucrarme en la política. Y tu familia, cuando vos dijiste, quiero ser gobernador, o sea, hablo del rol por ahí de mujer, que uno sabe que la vida política no es fácil porque uno tiene que estar 24-7. ¿Qué te dijeron? El primer momento que planteaste esto. Me acompañan. Yo tengo anécdotas en mi vida de cuando mis chicos eran chiquitos, de lo que hacía, de lo que me acompañaron, de lo que me acompañan hasta momentos difíciles, ¿no? Es decir, yo tomé este compromiso y ellos saben de que esto es dejar la vida y voy a dejar hasta mi última gota de energía para... Ni siquiera es un sueño personal, es un sueño colectivo y es la interpretación que hago con los chaqueños que creo que quieren dar la vuelta página en la provincia y que en realidad también siento que hay mucha resignación, que hay que vencerla y dar vuelta a la página. Cuando yo les comenté, por supuesto que me acompañan, pero ¿sabés dónde sentí el acompañamiento a tu pregunta, Lili? Ellos me ven a mí trabajando, yo vengo hace mucho tiempo trabajando, esta no es una situación de momento, una improvisación, un deseo loco, sino que lo vengo trabajando hace mucho tiempo. Mi hijo se recibió después de la pandemia de kinesiólogo, el más grande, y por supuesto ellos saben que yo estoy, que nos llamamos por teléfono, estamos o lo que fuera. Yo tenía un viaje postergado al Impenetrable, a Sausalito, y tenía que estar porque la gente estaba muy indignada con una pista de aterrizaje que se hizo, que se iba a hacer y que nunca se hizo. Y justo estoy viajando, estoy por viajar, me dice, papá, me entregan el título mañana. Mi hijo, el más grande. Y yo le dije, ¿vos sabés cuál es mi compromiso? Papi, yo sé que vos desde allá estás conmigo y sé que a la distancia me estás abrazando. A mí estas cosas me emocionan, pero digo, ese es el compromiso de la familia cuando te acompaña, cuando te hace sentir. Y yo seguramente estaba metido allá en lo profundo del Impenetrable, pero mi hijo sabía que yo estaba al lado, reconociendo el esfuerzo que hizo. La verdad que es emocionante porque uno como padre lo siente así y sobre todo que un hijo te diga, anda papá, hacelo, que yo sé que vos igual estás acompañándome. Eso ayuda muchísimo y me parece que como familia fortalece también, ¿no? Sí, sí. Y se fueron haciendo, ¿no? Porque la política es ingrata también, ¿no? Vos te comes garrones y los subterráneos de la política que talla a la familia, ¿no? Y que hay que preparar a la familia, hay que preparar a los hijos, hay que preparar a las mujeres, hay que preparar al entorno, porque la gente termina al terreno. Claro, esa parte dura que por ahí no sabe mucho la gente. Y hoy son más fuertes que hasta yo mismo, digamos, ¿no? Vos sabés que mi hijo me dice el otro día, porque tuvo justamente una materia de ciencias políticas, y me dice, mamá, quiero ser presidente de la nación. Qué lindo. Le digo, si es tu objetivo, proponételo. Pero ¿sabés qué pasa? Me dice que tampoco quiero que la gente mande diciendo cosas por las calles, me dice. Pero bueno, le digo, es así. Pero me dice, ¿será que esta Argentina la podremos cambiar? Me dijo él en algún momento. Bueno, que se pregunte, Lili, es importante y que tenga esas ganas, es importante. Yo siempre soñé con esto, y fui trabajándolo, y uno se arriesga también a esto, ¿no? Porque, como yo te decía, daña, perfora, hace mal. Pero tenés la valoración de la gente cuando haces las cosas bien. Y a la larga, si haces las cosas bien, la gente te valora. Exactamente. Así que empujalo, empujalo, porque estamos más jóvenes que se participan. Sí, me imagino que el cariño de la gente no tiene precio tampoco, ¿no? Así es, así es. El acompañamiento. El cariño, el afecto, la valoración. Mira, yo recorrí la provincia hace mucho tiempo y estuve inclusive en momentos donde algunos estaban en cuarentenas. Y yo tenía carga pública, tenía que estar ahí, donde faltaba el medicamento, donde faltaban los insumos, estaban los médicos, los enfermeros, de nudo frente a la pandemia. Y había que llevarle algo que la gente solidariamente, me decía Leandro, acercá. No podía entrar a los pueblos, pero estábamos presentes. Esa valoración la gente lo tiene. ¿Y qué escuchás de la gente cuando vas y los visitas? ¿Qué escuchás? ¿Qué te dice la gente? Mira, siento por ahí mucha resignación. Como que nos tenemos que acostumbrar a vivir como estamos. Y por ahí nosotros llevamos esta cuestión que es, yo quiero que se genere la esperanza y la posibilidad de vivir mejor porque es posible, porque tenemos una provincia que no tiene problemas económicos. Los problemas económicos tenemos los chaqueños, los ingresos a la provincia son buenos, tenemos el cuarto índice de coparticipación. No puede ser que la salud esté tan mal como está, no puede ser que paguemos los servicios tan caros como el agua, como la luz, y a veces pagamos por servicios que no los tenemos, que hayan quebrado las empresas públicas. Yo no quiero venir a tirar mala onda, pero digo, siempre lo que llevo es la esperanza de que se puede vivir mejor, de que un sistema sanitario puede estar preparado para atender a esa mamá que está esperando ya no cuatro horas de cola, esperan 24 horas para ser atendida. Y cuando llegan quizás el médico no tiene un mejor alito para curar. Y esa situación nos encontramos. Pero es posible, si administramos bien los recursos, si organizamos el sistema para que funcione, para que no se derive absolutamente todo y para que haya médicos y especialistas en los hospitales. ¿Esto es posible hacerlo? ¿Es posible la oportunidad del trabajo? Sí. Mirá, ¿sabés las pilas que te cargan cuando vos te vas y recorres la provincia y ves ese chaco profundo que produce, que trabaja, que labura de sol a sol para salir adelante? Que por ahí ve la frustración de que el laburo no le rinde porque la producción no rinde, porque el precio no acompaña, porque el mercado no acompaña, porque el que tiene vaca resulta que tiene al mismo precio que hace dos años atrás el ternero. Pero hay esfuerzo y quieren salir adelante. Mira, cuando al campo le va bien, le va bien al chaco. Así es. Le va bien a todo. Yo nací en Quitilipi, en el interior del chaco. Y mi viejo era contador, era productor, mi mamá maestra jardinera, pero teníamos un negocio, ¿sí? Una tienda de esas multirubles. Sí, como en el pueblo, sí, como en el pueblo. Cuando, claro, pero todo te va bien. Sí, multirubles. Esa batería, tela, mujeres, todo. Era maravillosa, tienda La Perla en Quitilipi. Pero cuando al campo le iba bien, te digo, nosotros los tres hermanos íbamos a atender el negocio, a ayudarle a mi vieja, y eso se reactivaba y se movía. Digo tres hermanos porque tengo dos hermanas más que no me quiero olvidar de parte de papá, Lorena y Valeria. Qué bueno. ¿Y cómo es un día en la vida de Leandro Esnero? A ver, ¿cómo es la rutina? ¿A qué hora se levanta? ¿Hace el día? ¿Hace el día? ¿Hace el día? ¿Hace el día? Tomás mate, tomás mate, tomás café con leche. Yo estuve mirando ahí algo en las redes y vi que se levanta muy temprano. Bueno, ahora cambió. ¿Cambió ahora? Cambió, ahora no vamos a contar lo que hago ahora, porque ahora le meto por todos lados. No, pero a ver, ¿qué es lo que hice un poco antes cuando estaba un poco más organizada en mi vida? A las seis de la mañana estaba en el gimnasio, para las siete ya activaba y hacía lo que tenías que hacer. Bueno, voy a gimnasio a las seis de la mañana. ¿Pero te da otra energía o no? No, bárbaro, bárbaro. Tampoco me hago el gym. He comenzado, hago, me cuesta, pero era como para también hacer algo. Exacto. Y después entro en actividad. Entro en actividad y, bueno, mi actividad es estar mucho en territorio, es estar en contacto con la gente, de ahí los proyectos que surgen para presentarlos. De ahí, por ejemplo, salen las propuestas que tenemos. Por ahí vuelvo a comer a mi casa, por ahí no. Primero tenía una vida organizada de lunes, martes y miércoles de estar aquí en Resistencia, en la área metropolitana. Y jueves, viernes y sábado estaba en el interior, así que el domingo trataba de estar en mi casa, compartiendo con mi familia, en mi patio, escuchando música y después activando y seguir. Pero esa es mi vida, un poco estar metido en esto. ¿Te gusta cocinar, no? Sí. ¿Asados ricos? ¿Asados, por ejemplo? Los mejores. Ah, bueno, antes los tiene que invitar a comer un asado. Muy buenos asados, muy buenos asados. Y eso, eso, y aparte me gusta atender a mis amigos. Me encanta recibir amigos en mi casa. Sí, me encanta, me encanta. ¿Y qué música escucha Leandro Esguero? Me gusta mucho, ahora estoy escuchando mucho Matías Valdés. Ah, bien. Ah, bien. Y escuchen, escuchen porque está muy bueno. Es como una cumbia uruguaya, es como Lucas Hugo. Ah, ¿sí? No, no, me gusta un montón. ¿Eso escuchan en el auto, Leandro? Sí, los chicos del equipo por ahí me dicen, basta ya, me dicen. Basta ya, pero está muy bueno, sí. Sí, sí me gusta, me gusta. Escucho de todo, escucho folclore, escucho rock nacional. Pero le gija eso. Pero por ahí los chicos me dicen, papá, el domingo, viste, a la mañana, yo me voy al patio solo porque me encanta levantarme temprano, hasta que se levanta mi señora, los chicos, lo que fuera. Yo con música mate y acompañado. ¿Tiene perro, Leandro? Sí, 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 de Mora. De Mora se llama. ¿Tiene un equipo que te acompaña? Extraordinario, extraordinario. Tengo un equipo de fierro que me acompaña hace mucho tiempo, que por supuesto siempre vamos agregando más personas porque esto va contagiándose y tenemos mucha gente que se va sumando y mucha gente que se va adhiriendo y mucha gente de manera voluntariosa también. Pero tengo un equipo extraordinario, un equipo en lo legislativo, tengo un equipo en comunicación y tengo un equipo joven. Y también creo que eso lo recreamos en esta posibilidad de una lista plural, que es lo que la gente nos decía. Yo siempre pregoné que la juventud tiene que ser protagonista del tiempo y algunos creen que el protagonismo siempre es el futuro. El futuro nunca llega porque está más adelante. Entonces, y Gann Hjoker, que no somos del mismo partido político, él es libertario, abraza a la república, la libertad. Y yo dije, hay que unirnos, hay que ponernos espalda con espalda. ¿Sabes por qué? Porque el desencuentro de los chaqueños, peronistas con radicales, radicales con radicales, peronistas con peronistas, chaqueños con... Claro. No sirve de nada. Entonces la gente nos decía, únanse. Y así fue que armamos de tarista plural. Hay gente del PRO, hay gente radical, hay gente de justicialistas desencantados, gente de la organización civil. Y fuimos armando este equipo. La verdad que es extraordinario. Estamos haciendo una campaña muy linda, una campaña positiva, llevando propuestas diciéndole a la gente cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a reparar las asimetrías que tenemos. Y hay una muy buena recepción. Pero el equipo que me acompaña de siempre, los chicos de comunicación, los chicos que me bancan en los viajes, extraordinario. Y la gente que nos recibe, porque tenemos que ir a los pueblos y la gente nos recibe en las casas. Estamos y recorremos y no paramos. Bueno, a mí me gusta mucho. Esa debe ser también una de las partes más lindas. Sí, sí. El otro día vino el profe Cací, no me sale nunca el nombre, Cací, el profe Cací, y él hablaba que Alfonsín siempre en sus discursos hacía referencia al preámbulo. Y yo le decía qué bueno que estaría que los políticos se retomen un poco a este preámbulo que tanto nos identifica como argentinos. Entonces me parece que ahí podrían empezar a cambiar algunas cuestiones, ¿no? Así es, mira, interpretar la letra que es el norte que debe guiar las acciones de todos los argentinos es fundamental. Y la política perdió mucho porque los políticos hicimos las cosas mal. Mira, yo fui muy criticado en todo este tiempo porque es venir a romper esquemas, ¿no? Rompimos algunos moldes. Pero entendí que teníamos que hacer la autocrítica. ¿Por qué? Porque nosotros no íbamos a ganar las elecciones si le iba mal al gobierno y porque le iba mal al gobierno, la gente nos iba a mirar a nosotros y nosotros íbamos a enamorar simplemente por el hecho de que al otro le vaya mal. Entonces dije, no, acá hay que salir, hay que escuchar a la gente, acá hay que estar en el territorio, en la chacra, en el campo, en los parajes, en la ciudad, en el comercio, en la escuela, en el hospital, en la comisión, en todos lados teníamos que estar. Y fui a hacer eso. Y te digo que me criticaron mucho, fue antes de la pandemia, durante la pandemia estuve al lado del productor, que imagínate vos, el productor de sol a sol, digo yo, porque hasta de noche cosecha y los pueblos nos lo dejaban entrar de noche, digo, eso es no entender la realidad, digamos, entonces teníamos que estar ahí y esa autocrítica la hicimos a acción. Fuimos, escuchamos, pusimos en la oreja lo que la política no hace porque supone los problemas detrás de un escritorio y eso hace mal, por eso digo que entender, respetar las leyes, nuestra máxima, digamos, la constitución que guía las acciones, nos permitió también que los problemas que nos cuenta la gente, ¿sabés cuál es el tema, Lola? La gente te plantea el problema y la solución. Exactamente. El problema y la solución. Entonces la solución llevamos a estas propuestas con los equipos técnicos. Sí, porque la gente está cansada de decir, bueno, viene el político, lo critica al otro, al otro, al otro, decime una propuesta. Así es. Decime algo. Decime qué vas a hacer, por ejemplo, con la iluminación de la ciudad, que no se ve nada, por ejemplo, acá a la vuelta nomás. Así es, y nosotros llegamos y le decimos cómo vamos a ordenar las empresas públicas, que vamos a auditarla, cómo vamos a garantizar realmente una administración segura en la administración de las empresas públicas con agua y con luz. Le decimos que vamos a cambiar el sistema de salud que absolutamente se deriva todo hoy a un sistema de atención. El sistema de atención significa con especialistas y medicamentos en los lugares donde vive la gente, especialistas y médicos. medicamentos, equipamientos e insumos para curar a la gente que no se tenga que derivar como hoy en el Sausalito para sacarte una muela, te tienen que derivar 270 kilómetros a Castelli. Nosotros le decimos cómo vamos a jerarquizar la educación, llamando a concursos, titularizando, dando certeza al docente. Hoy al docente le cargaron la tarea de ser docente, psicólogo, portero, cocinero, enfermero y encima le pedimos calidad académica cuando no, calidad educativa cuando no se le da el respaldo al docente. Nosotros le decimos cómo vamos a implementar el plan integral de seguridad pública más importante en el Chaco que tiene que ver con dar el respaldo a nuestra policía, capacitándolos, abrir la escuela de policía que hace tres años y medio no es la incorporación de la fuerza y realmente tener la actitud de ponerte frente al delito para combatirlo. El narcotráfico está avanzando y nos está haciendo daño. Vos que tenés hijos chicos, los que tenemos changos, digamos, nos preocupa mucho a mí el avance del narcotráfico, el daño que está generando y que eso pronuncia el avance del delito también. Claro, lleva a la delincuencia sin duda. Esa zapatilla, esa bicicleta, ese teléfono que le roban al chico cuando sale a practicar un deporte a la escuela es para que alguien lo vende y consuma. Hay que terminar con esta matriz. Si miramos Rosario como algo que nos extraña y está a la vuelta de la esquina. Bueno, yo creo que sin ir más lejos, en Peña también es como un Rosario. Terrible, terrible lo que nos pasa en cada lugar. Fíjense lo que nos pasó el otro día acá en Resistencia. A las 3 de la tarde va a haber una persona. Dios mío. Una barbaridad. A nuestro candidato de intendente de la isla el otro día se iba a trabajar con la mochila de la noche. Cinco balazos, dos le pegaron. Ayer, antes ayer lo vi, la verdad que está bien. Qué bueno. Digo, pero sí, pero tenemos que agradecer que te robaron algo. Siempre eso. Es como que ya empezamos a naturalizar. Ah, pero menos mal que no me... Ah, menos mal que estás bien. No, yo podría, tendría que poder salir de mi casa caminando con la cartera. Y por eso digo, si nosotros tenemos este plan de seguridad, fortalecemos la policía, señoras, hay que tener claro, el que las hace las paga. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a desestructurarnos un poco. A ver, usted le va a hacer primero dos, tres preguntitas. Armamos todas las preguntas. Se vino de azul, sabe que me gusta el azul. Se vino de azul. Ella tiene un sueño. Ella es precandidata, quiere ser la primera dama. Quiere ser, no se puede. Fíjese que a usted le gusta el azul. Se puede, ya está de pareja. ¿Hace cuánto están juntos ustedes? Hace 27 años. Ah, 27 años. 27 años. Ven toda una vida, ¿cómo hacen para estar tanto tiempo juntos? ¡Ay, bueno! No, pregunta. No. Pregunta a las parejas de que están hace tanto tiempo. Claro. Bueno, hay que ser creativo. Hay que ser creativo. Hay que ser creativo. Hay que ser compañero. Compañero. Así es. Sobre todas las cosas, ¿no? Entre paréntesis, ¿qué sería creativo? Pero qué curiosa que sos. Claro. Eso es muy curiosa. Claro, ¿qué sería ser creativo, por ejemplo? Bueno, a ver, hay que salir de la rutina. Sí. Hay que hacer cosas nuevas. Hay que decir. Lo mío es una cuestión de hacer siempre lo mismo. Bueno, para sostener la pareja hay que ser creativo. Y ¿sabes qué? Del otro lado hay que tener quien te banque también. Exacto. Que te banque esto. Es mucho. Que realmente es mucho. Y por eso tengo una valoración. Tengo una valoración porque, digo, el que mis chicos hoy hayan practicado deporte, estén estudiando, que hagan un montón de cosas, es producto de una gran compañera. Una gran persona, una gran persona. Bueno, le va a preguntar a usted. Pero vos sabés que a ella no le interesa mucho esto de la primera dama o lo que fuera por el contrario. Siempre está, no quiero la foto, no. Es percibajo. Si no, claro, veo que vos tenés como más ganas de salir en las cámaras, no le tenés miedo a las cámaras. Sí, por supuesto. Quiero hacer una máxima, mínimo, por lo menos. Mi amor, pregunta. Dale. Pregunta así como hago más. Voy a tomar agua porque me estás poniendo en común. Por favor, contó, relájese, relájese y se cuenta que está en el living de su casa acá. Suerte. Leandro, mi amor, adoración. Pregunta. Ah, las tenés escritas. Sí, por supuesto. Quiero que sepas que con el equipo la preparé. Exacto. Ropa interior, dos puntos. Boxer o slip. Boxer, blanco o negro. Ah, fue rápido, concreto. Ya te contestó todo. Sueltito o te gusta más apretado. No, apretado. Apreta, apretado. Que esté todo fijo, digamos. ¿Te gusta? ¿Es cortito o un poquito? No, 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 el boxer es corto, bien. Es cortito. Está bueno porque este es más cómodo también. Bueno, es lo que dice, ¿no? Pregunta. Pregunta. ¿Pasión o fogoso? Son cosas distintas, ¿eh? Los dos. ¿Los dos? Sí, sí, es una combinación perfecta. Bien. ¡Viva! ¡Oh! ¡Dios! Señora, ¿qué está la combinación? Muy buena, ¿eh? ¿De qué signos sos vos, Leandro? Capricornio. Capricornio. ¿Cuánto es el cumple? ¿Cuándo es? ¿Su cumple? ¿Cuándo es? Ah, 18 de enero. Ah, 18 de enero. 18 de enero. Nunca hay nadie para mi cumpleaños. Siempre. Los amiguitos no están, los amiguitos fueron a la casa de los abuelos, fueron a visitar a los tíos, están de vacaciones. Pero bueno, yo igual festejo, ¿eh? Yo festejo. Ah, le gusta festejar, bien. ¿Cuánto años tienes? 52. Está divino. Sí. Se mantiene muy bien. Está espectacular este hombre. ¿Alguna otra pregunta? Tengo así de otra pregunta. Sí, pregúntes. No se valga la idea. Yo lo miro y me encantan los ojos que tiene. ¿Qué ojos tiene? ¿Qué color tiene? Un marrón tipo color miel. Son verdes. Verde, me mal. Usted que la viola, ¿qué hace? Dicen que voy cambiando por ahí, ¿no? Los colores. Capaz por encima, qué sé yo. Sí, son verdes. Pero bueno, algo para mí, el verde, lo mismo que está ahí nomás. Bueno, última pregunta. Pero vamos con el tarot. Mi amor, ¿te gusta ducharte solo o acompañado? No, no solo. ¿Siempre se bañó solo en su vida? No siempre. No, uno se tiene que dar gustos en la vida también, claro. Viste que a todos les gusta ducharse solo, ¿está bien? Sí, uno es que todo el día uno se está bañando. Exactamente, pero es lo que menos... Uno en la vida tiene que darse los gustos. Claro. Muy bien. Vamos a tomar el consejo. ¿Te gusta con alguien, digamos, acompañado? Sí. Se entendió. Se entendió. Muy bien. Quédese tranquilo. Vamos al tarot. Vamos con el tarot. Menos mal que terminó la cita esta. Se puso colorado, no, Leandro. La primera cartita. ¿Tiene que ser la primera? No, 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 no. Usted elija. La que usted elija. No, usted ve que me preparó la cartita. No, no. Muy bien. A ver, qué momento. Bueno, bien. Pero pará, un poco más convencida. Pero no, poné de onda. No, no, no. Bien, 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 bien. Porque parece que esta carta no, pero no es mala. Porque a veces se asustan porque es el colgado. Ah. El colgado. Está bueno, el colgado, ¿no? Sí. Depende para qué. No, esta carta significa, mi amor, te representa, pero no sos vos, el amor colgado, sino que representa un tipo muy luchador, así como muy con mucho proyecto. Y es como que te venís preparando hace bastante tiempo, como dijiste hoy. Sí, te elijo otra cartita más, ¿eh? A ver. Para ver cómo, para fusionar. A ver. El rey. Ah, me muero. De una carta esta. Entre las dos cartas se la suman. Son muy buenas porque suma esto como un tipo que tiene como mucho proyecto y que viene algo muy bueno para vos. Una puerta muy buena acá a partir de este año. Bueno, se viene entonces. Se viene así. Muy buenas, buenas puertas. Viaje. Mucho compromiso. Suerte. ¿Sí? Sí veo mucho viaje y te veo muy acompañado así con tu pareja, con tus hijos. Veo, no sé, veo como mucho viaje. Te veo muy un tipo que estás como mucho acá, estás como así enfocado a tu momento. Hasta que a veces te cuesta dormir de tanto que estás pensando. Sí, y estoy viajando mucho. Estoy viajando mucho dentro de la provincia, pero estoy. Pero, claro, está bueno. La verdad que es intenso, sí, sí. Y que un poco más de descanso estaría bueno. Y también un poquito, sí, esto me dice la carta, no le digo yo. O sea, yo estoy lleno de lo que dice la carta. Un poquito más de mimo. Necesito mimo. Sí, mimo con su pareja. O sea, cosas como si vos que sos creativo. Bueno, a este momento es la etapa de creatividad. Vamos. Porque es junio el momento de creatividad. Un momento de lucha. Sí, luchita, un baldío, donde sea. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la buena onda. Gracias, Leandro. Javier, te están mirando desde el Centro Cultural Nordeste. Javier Vargas, Rubén Medina. Un saludo a Javier. Te están mirando. ¿Tenés la cámara para decirle a la vecina, al vecino, a ver la comunidad de Andrés Vero? Bueno, yo quiero pedirle a los vecinos y fundamentalmente a los chequeños una oportunidad. Quiero tener la oportunidad de reparar las asimetrías en el Chaco, pero también de convocarlos al coraje y al valor de dar vuelta a la página. Son 16 años de un proyecto que yo no sé si no pueden, no saben, no quieren, pero es un modelo que se agotó. Y si le dimos 16 años y no tenemos los mejores índices, yo quiero asumir este compromiso. Lo voy a hacer con mucho respeto, con mucho compromiso. No solamente expreso la voluntad, sino que estamos preparados para gobernar. Tenemos equipos, lo quiero hacer realmente con todos. Y esto nos significa, cuando digo con todos, con todos los que hoy somos parte de un proyecto político. Con todos los chequeños, con los que nos acompañan y con los que no. Pero quiero pedirles, si me dan cuatro años de oportunidad, demostrar realmente que se pueden comenzar a cambiar las cosas. Mi compromiso es con los chequeños y pedirles humildemente que me acompañen. Simplemente eso. Qué lindo. Bueno, Leandro, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, espero se haya sentido cómodo. Pero bárbaro. Espectacular. Pongo fecha para venir otra vez. Ahí está. Hay una fecha que ya está cerrada. Ya está cerrada. Hay una fecha que ya está cerrada. Exactamente. Así es, cuando sea gobernador, la gente me va a acompañar, las voy a recibir en despacho en la Casa de Gobierno. Pero por favor, qué placer. Qué bien. Así va a ser entonces. Así será. Así, me veis como la chiquita. Voy a ir con vestidos bien azules, bien grande. Tela y tela. Tenemos que repetir los colores, ¿eh? Por supuesto. Y también tiene otra invitación a eso, que también la va a hacer. Por supuesto. Sí. Todos los éxitos. A ustedes. Y se los merezco. A ustedes, muchas gracias por la buena onda. Bueno, un saludo a todo su equipo también. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.